Soy doble aquí, por si cabrón. Ya. Se va a gustar. ¿Está bien de nosotros? Hola, soy Goku. ¿Qué atrás? ¿Qué atrás atrás hay? Ahora te voy a tocar la jalea. ¡Sólo trataba de ayudar a mi amigo! Falta uno, ¿dónde está? El otro murió. ¡Metilo, coño! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Aquí está! Ahí está, ahí al frente. El amigo al frente está. ¡Uy! Me está disparando. Baja harta vida. ¡Tengo una idea! Esto se va a poner feo. ¿Quieres a tu amigo? ¿Quieres a tu amigo? ¡Yo lo tengo! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres a tu amigo? ¡Oye! ¡Tranquilo! ¡No te pases de listo conmigo, muchacho! ¡Ven por él! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien mal! ¡Aquí está tu amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y lo bajaste! ¡Agarrándole! ¡Uy! ¡Qué rey estaba eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba llorando su amigo ahí! ¡Ja, ja, ja! ha 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 Hahahaha